Y en España no conocemos a nuestros héroes y como muy bien digo en el tercer libro se ensalza a los traidores a la patria. Vemos calles a grandes traidores, a personas que incluso intentaron exterminar a los españoles. Vemos estatuas y luego vemos estatuas o no vemos ni siquiera estatuas, vemos a lo mejor una calle chiquitita como la de Hernán Cortés en el centro de Madrid y encima llegan unos resentidos sociales y lanzan pintura diciendo que era un genocida. Lo que pasa en España no es normal y no es normal por una sencilla razón. Primero porque en España hay una parte de la sociedad que quiere hacer vernos que nuestra historia es un auténtico fracaso. Y todo eso es totalmente falso porque la historia de España es una de las más importantes del mundo si no la más. España ha sido capaz de crear la mayor civilización que hay a mí mismo sobre el fan de la Tierra que como bien ha dicho Borja es la civilización hispánica. España fue la que cambió Europa con el descubrimiento de América. Hay que decir que Europa estaba constantemente sometida a las invasiones de los musulmanes. A partir del descubrimiento de América Europa se transforma radicalmente y pasa de ser el segundo mundo a ser el primer mundo. Todo eso no lo tiene que agradecer los europeos que por el contrario han hecho parte, ha fomentado nuestra leyenda negra. España, como tú muy bien has dicho, ha sido la que ha creado la raza cósmica, esa raza mezcla entre el negro, el indio y el blanco. España llevó la globalización al mundo. España, como tú muy bien ha sido la leyenda negra.